Pues muy grata la visita, he conocido la mayor parte de lo que es Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, El Cañón, Lagos de Montebello, nos vamos con un grato sabor y con muchas ganas de regresar. Para dar tranquilidad y seguridad a los paseantes, la Secretaría de Salud de Tuxtla Gutiérrez mantiene monitoreo constante en las 361 albercas públicas y privadas de la capital. A todas les hacemos una verificación previos a la Semana Santa del estado y la calidad, sobre todo el agua que tienen ahí y de los cuidados de acuerdo a la normatividad vigente. La inspección se realiza además en las albercas de hoteles y restaurantes. Solamente encontramos en las 361 dos casos de irregularidades la semana pasada. Se les dio un plazo de tres días para que corrijan las irregularidades y dependiendo, hoy en este momento estamos haciendo la supervisión, si no se corrigieron vamos a proceder al cierre de estas dos albercas. De lo contrario, si ya se corrigieron, bueno, cuente la población tuxtleca con la seguridad de que las albercas están en condiciones de salud e higiénicas. Se trata de que propios y extraños disfruten de buenas vacaciones. Sobre todo gracias por las atenciones, por recibirnos, la hospitalidad de la gente y estamos igual de igual manera en Guadalajara, lo que se ofrezca. También tenemos en Guadalajara muy, muy gratas visitas y esperamos por allá pronto. De esta manera las autoridades de salud garantizan que haya calidad en el agua de las albercas públicas y privadas. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.